de la ciudad de Medellín. Las autoridades tratan de ubicar a un grupo de ladrones, no, este no es, un centro asistencial. Allí fue trasladada una mujer herida en este ataque armado en La Estrella. Mucha atención, las autoridades verifican qué fue lo que ocurrió. Y lo que apareció, un servicio normal, terminó convertido en el nacimiento de una bebé en el interior de un taxi, por fortuna. El conductor que el pasado trabajó como enfermero, atendió el parto cuando la usuaria se le aceleraron las contracciones. Ahora sí va, porque las autoridades buscan a ese grupo de ladrones que intentaron aprovecharse de una institución educativa abandonada, estaba sin clases, y hurtaron los equipos en San José Obrero, corregimiento de San Antonio de Prado. Dicen que lo importante es la actitud en La Estrella. 52 adultos mayores celebraron su fiesta de 15. Una de las protagonistas de esta historia, María del Carmen, una mujer encantadora de 91 años, que sorprendió a los asistentes con su emoción por la fiesta.